¿No sabes cómo conseguir dinero de forma segura? No busques más. CashPeso es la app que necesitas. Con préstamos desde los $5,000 hasta los $30,000 pesos. Con solo el 0.49% de interés al día y puedes pagarlo hasta en 180 días. Además, no hay cobros molestos y todo es en línea. Entra a CashPeso y haz tu vida más fácil.